Caminaba por la calle como un gato Y compraba sus zapatos en la peor zapatería del lugar Y tenía mil y un abrigo de la noche Y subía cualquier coche sin amor y sin piedad Él en cambio olvida la vida ordenada La corbata que apretada se aflojaba solamente en el car Y portaba a su neto compañera Él le amainaba la ansiedad y la eterna soledad No tenía plantas, flores o animales Esas cosas muy banales Él nombraba como cosas sin valor Ella en cambio tenía tres gatos, cuatro perros Y mil muertos de su oro culebrón Para Yuppie no le dio la pisejera Para Gato le sobraba corazón Tan distintos, tan distantes Él en Venus, ella y Marte Un cuadricho de la luna y el amor Ahí se va a bajar Ella ahora anda siempre en zapatillas Ha dejado las plantillas y le está juzgando en la obra Él no limpia, aún se sigo los rincones Ya lo ha planchado en calzones y se ríe sin parar Ella tuvo que enseñarle algunas cosas Pero él le compra rosas Y ha dejado a sus amigos de internet En un duro encerreo el hijo del destino Con el guiño de la luna y buenos aires del hombre Aprendieron, pueden más las diferencias Que las tibias coincidencias que nos dejan sin crecer y sin pasión Aún viven todos juntos con los perros, con los gatos Y los muertos que sonríen en el cajón Para el grupo y no le dio la bicicleta Para el gato le sobraba el corazón Tan distinto, tan distantes Él en Venus, ella y Marte Un gualillo de la luna y del amor Un gualillo de la luna y del amor